El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, realizó una simulación de votaciones de jueces, magistrados y ministros, ejercicio del que afirmó que un ciudadano podrá tardar hasta cuatro horas. Compartió un simulacro que realizó el fin de semana en el que demostró la complejidad de este tipo de sufragio para determinar de entre 4.182 hombres a los 648 nuevos funcionarios. El ejercicio se realizó con colaboradores que simularon ser ciudadanos que esperaron turno para entregar credencial de elector, recibir 25 boletas para 25 urnas y mamparas, pues tendrán que anotar, en el caso de ministros, nueve hombres de entre 81, más los de las otras 24 papeletas. En México, el sector salud quedó maltrecho y el caso más extremo fue el Issste. Así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo hincapié en que hace falta más. Admitió que hace falta tener el 100% en médicos especialistas. No ha sido fácil, así lo expresó. Argumentó que con la política neoliberal se cerraron puertas de universidades públicas. Como parte del caso Ayotzinapa, investigadores del gobierno federal encontraron restos humanos en el basurero de Cocula. Comenzó el análisis para la probable identificación. El abogado de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala señaló que fue notificado. Se le pedía avisar a los padres de familia y al grupo de expertos de antropología forenses de Argentina a fin de que participaran en el proceso de identificación. El tercer censo nacional de jaguar avanza en tiempo y forma. No se descarta que la población de la especie emblemática en peligro de extinción sea superior a 4.800 ejemplares, cifra estimada durante el año 2018. Este felino no solo se mantiene estable en México, sino comentó su presencia en la mayor parte de los 24 sitios de muestreo, 12 dentro o en la zona de influencia de áreas naturales protegidas, donde se colocaron 760 cámaras trampa de manera simultánea. Son especulaciones absurdas, dice Andrés Manuel López Beltrán, hijo del jefe del Ejecutivo Federal, ya es un presidenciable para 2030, afirmó la presidente electa Claudia Chembaum. La próxima mandataria rechazó que exista nepotismo en Movimiento Regeneración Nacional Morena, esto después de que López Beltrán fue elegido titular de la Secretaría de Organización. Argumentó que tiene derecho a aspirar al cargo luego del retiro de su padre de la vida política para irse a Palenque.